Con los cursos a nivel hospitalario ya venimos hace un par de años trabajando con la comunidad. Para inscribirse hay que llamar al número del hospital 421-290, en este caso preguntar por Griselda o Graciana y anotarse para poder asistir los días lunes en horario de 10 a 12 dentro de una institución. Bueno, ahí en una charla que dura aproximadamente dos horas, se procede a la capacitación del personal que asiste. Es una charla abierta a la comunidad, hemos tenido muy buena respuesta. Realmente todos los lunes contamos con una población de 10 a 15 personas, que es el límite máximo que yo de alguna manera pongo para poder ejercer bien las prácticas con el muñeco. Más sería llevar mucho más tiempo y la verdad que no es mi intención acumular gente, sino que en realidad los pocos que existen, en este caso 10 o 12, que es un número importante, aprendan a hacer este ejercicio. Así que los lunes de 10 a 12 lo dictamos a través del hospital de Maipú, a través del área de la dirección, subdirección del hospital, hacia la comunidad. Cualquier persona puede anotarse en el curso. ¿No hace falta tener un conocimiento previo? Simplemente asistir y ahí se los va a capacitar. Y bueno, uno entiende también que esto es un trabajo continuo. En realidad, cada tres, cada seis meses o cada año, las personas pueden incorporar nuevos conocimientos. O sea, aquel que se acercó a una oportunidad puede volver a hacerlo, si no le quedaron claros los conceptos. O sea, que en realidad venimos trabajando muy bien con ese tema. Pero quiero recordarte que las campañas con el curso de RCP también nacieron a través del CED, del Centro de Educación Física, y ahí hemos visitado muchas escuelas. Y también a través de la dirección del hospital salimos a la comunidad. Pero estamos intentando, a través del hospital, hacerlo en nuestra sede, en nuestra institución. La gente ha tomado conciencia y toma conciencia, sobre todo hace tiempo que venimos trabajando sobre los factores de riesgos cardiovasculares, como la hipertensión, la diabetes, el índice de masa corporal, o sea, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo. Y tenemos muy buena repercusión. La gente se acerca porque ha preferido, de alguna manera, ir dejando de lado los factores de riesgos modificables, aquellos que nosotros podemos interactuar para poder modificar y aprender las maniobras de RCP en el caso de una muerte súbita, o en el caso de una asfixia, un ahogamiento, etcétera, etcétera. Sino la respuesta de la comunidad, yo no me puedo quejar. Llevamos alrededor de 2.000 personas formadas en los últimos años. Así que, bueno, es algo para mí muy importante y para nosotros, nuestros trabajadores del hospital, el doctor Arevalo, Griselda Martínez, Susana Nieto, y a través del CEF, la señora Mercedes de Turriague. Nosotros hemos recibido gente de la isla, recibimos gente de bomberos voluntarios de la localidad de Las Armas, estamos recibiendo continuamente instituciones dentro del hospital que hacen el curso y la capacitación. Vamos a tratar de llegar a los geriátricos, también, no sé si, porque de pronto, al ser uno solo, el que está detrás de la enseñanza, yo quiero que haya gente que se multiplique para poder enseñar los cursos también y poder llegar con más rapidez a cada lugar. Pero la idea es tratar de que en todo Maipú sepa salvarse una vida, ¿no? Que la gente sepa qué hacer ante una situación de emergencia. No, tenemos una charla ahora programada a las 10, conjuntamente con el CEF en la Escuela Mauro Golé. Para los alumnos queda el cuarto año, solamente formar y capacitar en el RCP, el resto tercero y quinto año ya fueron capacitados, así que, bueno, nos espera unas dos horitas a partir de las 10, capacitar el resto del alumnado.